El presidente Dupanit confirmó que el ciclo agrícola está amenazado por el cierre de las microfinancieras, con denuncia y banco Procrédic en Nueva Segovia, decisión que puede extenderse a otras zonas productivas ante la presión del denominado movimiento de no pago. El nicaragüense, el pequeño productor, el microempresario, ha venido cumpliendo sus compromisos. Los que no están cumpliendo son muchas personas que recibieron crédito sin haberlo tramitado bien y que están abusando, y es una minoría la que va a perjudicar a estos miles de nicaragüenses, porque si eso sucede, las microfinancieras van a tener que cerrar sus puertas. Sostiene el presidente Dupanit que los deudores que reclaman un nuevo convenio con las microfinancieras para renegociar los plazos y las tasas de interés representan apenas el 1% de los clientes. La cartera de nicaragüenses beneficiados con créditos a través de esta financiera suman 330.000. Y lamentamos la declaración del presidente porque no podemos volver a la cultura de no pagar, porque estas 330.000 personas que hoy son financiadas por estas microfinancieras no van a tener oportunidad. Además, las microfinancieras no están politizadas. El crédito es accesible a todos los nicaragüenses que tienen la oportunidad de poder accesar. La Asociación de Microfinancieras y el Consejo Superior de la Empresa Privada sostendrán una reunión en los próximos días para tomar una decisión final sobre si el cierre de las sucursales de Fundenuce y Banco Procredit será permanente y una postura de exigir al gobierno no continúe promoviendo inestabilidad a través del movimiento de productores y comerciantes del norte. No hay que caer de nuevo en la cultura de no pagar. Eso va a precipitar la pobreza, va a evitar que muchos pequeños productores tengan acceso a los créditos. El Estado es mentira, no puede satisfacer todo. 50 millones de dólares este año están financiando las siembras de 47.000 productores en el norte del país a través de las microfinancieras. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.